... Participar en encuentros como este de la red de colegios de Cataluña y Andorra es indudable que es una manera efectiva de crecer profesionalmente, también de compartir experiencias, de apoyarse en otros colegas para recibir orientación, para poder aportar sugerencias, para compartir desafíos. ¿Cuántos de vosotros habéis probado a usar herramientas de inteligencia artificial como Chat o GPT? ¿Cuántos de vosotros habéis actualizado la política de integridad académica en relación a las herramientas de inteligencia artificial? El compartir lo que ha hecho uno de los colegios, concretamente San Peters, en relación a cómo integrar la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, me parece que en estos momentos es esencial, mucho más cuando el Bachillerio Internacional ya ha comunicado su posición en relación al uso de inteligencia artificial. Yo creo que la cuestión clave ahora es cómo integrarlo en los procesos de enseñanza y aprendizaje y también cómo desarrollar esa competencia digital en los alumnos y en los profesores. También me ha parecido muy interesante la presentación que se ha hecho sobre el POP para dar a conocer este programa, Formación Profesional, que es en algunos casos también el gran desconocido de los cuatro programas y es un programa con mucho potencial. Estas actividades lo que favorecen es el conocer a otras personas con los mismos intereses, el ampliar esa red de contactos y también el estar al tanto de los últimos desarrollos de los programas. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina